Entonces podía pasar cualquier cosa en esta paciente que estaba saturando el 88% y de más está decirle a la mayoría de ustedes que hacer un interconsulta UCI en ese momento era improductivo y era una pérdida de tiempo porque no había cama, fue algo lógico. Le hacíamos perder tiempo a ellos también, inclusive, al punto que ellos mismos descubrieron inventarse un sello y hacer simplemente una seguida de papeles y distribuirlo. Fue la misma respuesta, obviamente, porque no había cama. Entonces, ¿qué podíamos hacer en ese momento? Ahí se me vino a la mente un comentario de un residente que había observado, bueno, obviamente un residente que hacía horas conmigo antes, que había observado en la emergencia que algún asistente en estos casos, en los que no había cama UCI, el paciente estaba deteriorando, se observaba, era testigo de un paciente que estaba desaturando. Aumentando la frecuencia respiratoria, se iba a cansar en algún momento. Entonces optó por colocarle, además de la máscara de reservorio, colocarle una cánula binasal. Además, todos lo hicimos, le colocamos una cánula adicional a la máscara de reservorio. A las 8 y media, porque la paciente seguía empeorando, nuevamente, a pesar que estaba en pronación. Lo escribimos en la evolución, ¿no? Que por el estado, el estado en que estaba la paciente, que a pesar de tolerar la pronación, su saturación estaba empeorando. Por eso, decidimos aumentar la anticoagulación y que le agregamos la cánula binasal. Y para, primera vez que hacía esto yo, y para mi sorpresa que observé, que la paciente se sentía mejor y de una manera rápida. La volví a evaluar 40 minutos después y la saturación estaba en 97% y para mí esto es lo más importante. La frecuencia respiratoria bajó de 46 a 32, en un poco más de media hora. Y en 40 minutos más, la saturación se mantuvo y la frecuencia respiratoria bajó un poco más a 30. Algo que a mí también me sorprendió. La primera vez que usaba esto y la primera vez que veía esto. Esta es la paciente que me permitió filmarla. Para que vean ahí, miren. Esto obviamente no la filmé cuando estaba peor, ¿no? La filmé después para objetivar la mejoría, ¿no? Saturaba 96 en ese momento, todavía no llegaba a 97. Esto es el doble sistema, ¿no? Dos flujos con dos flujómetros distintos. Acá ven, esto estaba más de 15. Esto es 15, estaba más de 15. Porque aún con esto, subiéndole el oxígeno a los pacientes desaturado. Esto es lo de la cánula. Ojo, no es que comenzamos de frente en 12, ¿no? Si no, comenzamos con 5, que era el conocimiento de hace décadas, ¿no? Que no se podía subir más. Sin embargo, sí, ¿no? Sí funciona. Subimos a 6, no había mejoría. 8, 9, 10, no había mejoría. Y tuvimos que llegar a 2. Y, bueno, después fuimos a aprender, ¿no? Que eso dependía mucho de la tolerancia de los pacientes en el flujo nasal. Y acá está, no sé si se ve un poco mejor. Esta es la máscara de sabor, que ya la tenía la paciente. Y acá está la cánula binasal, ¿no? Y ya hasta toleraba el decúbito, ¿no? Ya se mantuvo así casi toda la noche. Entonces, en base a esto, obviamente, esta revisión es retrospectiva, ¿no? En ese momento, primera vez que intentaba o veía esto de manera directa, ¿no? Porque ya no conocía el caso de tener el relato del residente, ¿no? Entonces, para esta presentación he hecho una búsqueda bibliográfica de dispositivos alternativos de oxigenoterapia, ¿no? Obviamente, en casos en otros países no industrializados, pues, ¿no? En los que simplemente ordenan pase a bus y hay camas disponibles en la cual tienen para escoger cánulas de alto flujo, ¿no? Entonces, encontré este primer reporte o de serie de casos, ¿no? Esto es una investigación en Bélgica en la cual parten de una hipótesis, ¿no? Que ellos usan cánulas de alto flujo en esa época. Ojo, el artículo salió publicado en 2019, pero fue hecho mucho antes. En medio de las publicaciones demoran dos años, ¿no? Entonces, o sea, veían que usaban cánulas de alto flujo, pero había pacientes que aún con eso no mejoraban, ¿no? Aunque la cánula de alto flujo te dé fíos hasta de 100% y flujo de oxígeno hasta de 60 litros por minuto. Entonces, ¿qué comentan ellos? Que este fíos depende, ¿no? Depende mucho del flujo que usemos, depende del tamaño de la cánula nasal, por eso las cánulas de alto flujo son de un grosor mayor a la que vemos nosotros en las cánulas de basales comunes, pero también depende de la posición y de la apertura bucal, ¿no? En este caso, de una cánula de alto flujo, todo el oxígeno entra por la nariz. Entonces, estaríamos desperdiciando la posibilidad que el oxígeno pueda entrar también por la boca. Pues, ¿qué hicieron? A 15 pacientes que, a pesar de la cánula de alto flujo, seguían con hipoxemia, con un PAFI menos de 300 y tenían empeoramiento de los síntomas respiratorios, usaban músculos accesorios o tenían frecuencia respiratoria más de 30. 13 hombres, 2 mujeres, 12 neumonías adquiridas en la comunidad, 2 neumonías adquiridas en el hospital y una cestis extrapulmonar por medio de edad de 67 años, un IMC muy alto, promedio de 26. Este era la forma, ¿no? El dispositivo. La cánula de alto flujo es esta y ellos adaptaron una máscara de nebulización, la cual tiene dos orificios acá, por la cual sale el vapor, pero acá le pusieron dos tubos corrugados, lo cual permitía, perdón, que acá se mantenga todavía un espacio muerto con oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, ojo, no es que todo entra por la nariz y no sale nada, ¿no? El oxígeno de la cánula de la binazal también rebota, ¿no? Es un flujo continuo alto, pero no es que tiene una sola dirección el flujo, ¿no? Pues podían aprovechar ellos esto dispositivo de una manera de arnese de bote. ¿Y qué encontraron? Bueno, usaron flujos de hasta 51 litros por minuto en la cánula de alto flujo, logrando un FIO2 promedio de 80%. Todos los que ingresaron tenían un PASI menor de 200, inclusive el 90% tenían un PASI menor de 100. Y al administrarle este dispositivo, el PO2 promedio subió de 68 a 85 sin ningún efecto secundario. Estos son los valores de cada paciente. Miren, el PO2 tan bajo, inclusive de, con incluso la cánula de alto flujo, 49 milímetros de mercurio. Y luego del dispositivo del doble tronco, asociado a la cánula de alto flujo, esta es la mejoría que varió entre 11 y 80% casi. No he encontrado mejoría en cuatro pacientes que era menos del 30%. Obviamente no se puede saber, ¿no? Habría que analizar los factores que podrían sugerir mejoría o no mejoría, ¿no? Esto era, como les digo, simplemente un descriptivo de una serie de casos. Los mismos autores publicaron ya este año, pero el estudio fue realizado, como ven acá, en el 2018, con el antecedente, ¿no? Del artículo publicado anteriormente, del doble tronco con cánula de alto flujo. Y ahí ya en este artículo explican, ¿no? Esto de la posibilidad de que este dispositivo actúe como reservorio. Y estudiaron pacientes que, a pesar de tener cánula binasal, ya no era cánula de alto flujo, ¿no? Si no era una cánula binasal, a pesar de eso continuaban hipoxémicos, ¿no? En lugar de pasarlos a otro sistema, lo que hicieron fue asociarles este dispositivo, dispositivo, perdón, doble tronco. No le dieron ninguna instrucción de respirar, o no respirar por la boca, sino que respiren normal, como ellos estaban habituados. Eran tres fases, uno con la cánula binasal sola, la segunda fase, 30 minutos después, con el doble tronco, y una tercera fase le quitaban esa máscara. Diez hombres, cinco mujeres, la edad similar, 69 años, y MS-27, y el flujo de oxígeno por la cánula variaba entre dos litros y ocho litros por minuto. Este es el dispositivo, pero una forma más cercana y más explicada, ¿no? Esta era la máscara que conocemos todos, de nebulización. Como tenía estos orificios libres, ellos le adaptaron estos dos tubos de esta manera y lo colocaban encima de la cánula binasal. Los tubos eran de 22 milímetros de diámetro y 15 centímetros de longitud. Encontraron una mejoría a la media hora de un P.O.2 de promedio de 60 a casi 98 milímetros de mercurio, en solo 30 minutos. Obviamente cuando le quitaban el sistema adicional de oxígeno-terapia, el P.O.2 bajaba. Y ellos siempre describían el temor, el temor a que darle más oxígeno pueda tener repercusiones en la retención de CO2. midieron el basal, era 41, 42 y solo subió uno o dos milímetros de mercurio nada más, aunque la diferencia fue significativa, clínicamente no tenía ningún impacto. Lamentablemente en estos estudios no describen la frecuencia respiratoria, que hubiera sido algo mucho, creo yo, más importante, o más, perdón, o más relevante, tal como lo observamos en la paciente que le adoptamos este dispositivo. Acá la detectamos nosotros que está empeorando, le asociamos la cánula binasal a la máscara de la cebola, 12 litros por minuto, además de la endozaparina, 80 miligramos cada 12 horas, partiendo con un bímero de 1.6. ¿Qué pasó? Acá, miren, la frecuencia respiratoria fue cayendo, fue cayendo hasta 26 inclusive, y obviamente era muy poco práctico, ¿no?, hacer hadas, porque los pacientes probaban, creo que literalmente que les sacabas el hada apenas regresaba el resultado del hada, ¿no? Entonces lo manejábamos más que todo con saturación. Pero sí podemos darle utilidad a la saturación como usando la curva de saturación de hemoglobina, ¿no? Entonces esto no cambia salvo algunas variables, que es la temperatura y el pH, ¿no? Pero eso en la mayoría de pacientes no es tan variable, ¿no? Si vemos que la paciente partió de 88% más o menos de saturación antes de iniciar el doble sistema, eso correspondía más o menos a menos de 60 de PO2, ¿no? Y si subió a 97% con el doble sistema, esto equivalía más o menos a más de 90, casi 100 milímetros de mercurio, un aumento casi del 70%. Entonces regresamos ya cinco días después, ¿no? Entonces le preguntamos si refería ya que no tenía disney, ¿no? Ni siquiera moverse, porque ya había descubierto la pronación sola y se sentía mejor. Pero ya no le producía fatiga ni voltearse ni comer. Algo que sí tenía, le producía fatiga en su momento, ¿no? Cuando estuvo peor, el apetito estaba normal, se sentía mejor, pero miren, desde hace recién tres días, ¿no? Como que a las 48 horas de haber iniciado este cambio, la frecuencia respiratoria todavía estaba en 30, pero miren la saturación hasta 99 llegaba, ¿no? Con 6 litros, porque ya le estaban bajando, ¿no? Comenzamos con 12, pero ya le estaban bajando a 6 litros porque la paciente se sentía mejor, ¿no? Revisamos después, ¿no? Ustedes vieron ahí reportes de un doble sistema, pero con otra cosa, ¿no? Un cánula de alto flujo con un doble tronco, una máscara de nebulización, pero no con máscara de reservor. Entonces, en la bibliografía están descritos, obviamente no en Europa ni tampoco en Estados Unidos, este reporte de dos casos, pero miren cuántos se han publicado online en febrero, 22, ¿no? Nosotros usamos esto el 8, publicado ya oficialmente en junio de este año y describen, ¿no? El uso de una máscara de reservorio con una cánula binasal, como una alternativa a los casos en que no teníamos acceso ni a cánula de alto flujo ni a un ventilador mecánico. Este es un primer caso, una mujer de 62 años, obviamente con infección por COVID, que con máscara de reservorio tenía un PO2-61 y una saturación menos a 90. Le pusieron, o le agregaron, perdón, la cánula binasal y después de 30 minutos la saturación subió a más de 95, el PO2-88 y un PCO2 normal. como ven acá y que ya conocerán el doble sistema que usamos es la máscara de reservorio, funcionaría más o menos similar, ya no tendría un doble tronco, sino el oxígeno mayor acá bota el CO2, que la paciente pueda, pueda estar expulsando, ¿no? Pues un flujo mayor que no circula, ¿no? Este es un segundo caso, un varón de 75 años. Si bien este paciente no tenía saturación menos de 90, tenía una frecuencia respiratoria más de 40. Esos pacientes, tomen en cuenta eso también, que se van a cansar, no esperar, ah, no, está saturando 95, pero respira 26 veces por minuto y le baja el oxígeno, peor todavía. No, el paciente se va a cansar, está respirando rápido porque necesita oxígeno. Más bien, si ya respirara en 30 veces por minuto, su saturación, de hecho, quería estar menos de 90, ¿no? Entonces, con el doble sistema, con un cánula binasal, pero ellos usaron 6 litros por minuto, el P2 subió a 100, la saturación subió a 98 y el paciente se sentía menos fatiga, se sentía más. ¿Qué hicieron estos autores? Adicional, ¿no? Ya, también, obviamente, tenían pacientes que usaron ventilación invasiva, ¿no? Un SIPA, pero vieron que los pacientes se descompensaban peor todavía. O sea, teóricamente pensábamos que, y creo que la única vez que pude usar un Bortram, ni lo mismo, cuando el paciente se sentía peor, empeoraba. El mismo dijo, sáquenme esto y pónganme de nuevo al doble sistema, ¿no? Ya no volvimos a usarlo porque, empeoraba a los pacientes, ¿no? Entonces, ellos observaron esto, que el paciente necesitaba ventilación invasiva, no había camados. Necesitaba canola de alto flujo, no había. Entonces, usaron ventilación invasiva con SIPA, pero el paciente empeoraba al día siguiente con una frecuencia respiratoria más de 35, con una saturación menos de 90. Entonces, ¿qué hicieron? A esa ventilación invasiva, le agregaron la canola nasal a 10 litros por minuto y dos parámetros de oxígeno mejorados. Un segundo caso, un varón bien, un adulto mayor, 70 años, que con la máscara de reservorio, su saturación era menos de 90, un pedo 56. Le pusieron SIPA para el tercer día no toleró, frecuencia respiratoria en 40 y saturación menos de 92. ¿Qué hicieron? Le conectaron este del sistema, ¿no? La máscara sellada con el sistema de ventilación no invasiva, ¿no? Y acá le agregan la canola binasal que obtuvieron, se apropió, subió a 90 milímetros de mercurio con una saturación de 97. Ellos lo explican como que esto es un espacio muerto adicional, ¿no? Que no se tiene en los tubos de la máscara de reservorio y que no se tiene en los tubos de la canola de alto flujo, ¿no? Por eso es que los pacientes empeoraban con eso, ¿no? Y bueno, estos autores proponen, ¿no? Usar estos dobles sistemas en casos de hipoxima transitoria, en casos de preoxigenación ante intubación, en casos en los cuales la ventilación mecánica se va muy traumática o en casos en los que haya una orden dependiendo de intubación y estos otros autores proponen que se usen los lugares como en nuestro país, en los cuales los aportes de oxígeno son limitados, ¿no? Centro de Salud 1D, no hay no hay posibilidad, ¿no? de usar estos dispositivos de flujo alto de oxígeno o ventiladores mecánicos. ¿no? Gracias.